Gustavo Dulanto se recupera de su lesión y pide que sea prestado a un club de la liga 1 peruana, ver a un futbolista peruano triunfar en el extranjero siempre resulta novedoso para nuestro entorno, el caso de Gustavo Dulanto quien pasó de jugar en la liga portuguesa con Boavisa al Sheriff Tiraspol fue muy cuestionado en su momento, aunque la gran mayoría consideró un retroceso pasar a jugar en Moldavia, el ex universitario demostró lo contrario a todos sus detractores, se asentó como titular indiscutible, salió campeón dos veces en el torneo local y logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la Champions League, Gustavo Dulanto superó cuatro rondas eliminatorias para poder llegar al grupo D de la Champions League junto con el Shakhtar Donetsk, Inter y Real Madrid, lo más recordado de esa campaña fue la épica victoria por 1 a 2 en el Santiago Bernabéu ante los merengues con el peruano de titular en la saga, antes de estar en el foco de la prensa internacional, Dulanto sólo había jugado 11 partidos con Boavista y disputado algunas temporadas en la Liga 1, en la actualidad muchos se preguntan qué pasó con Dulanto, desafortunadamente Gustavo Dulanto no tuvo la continuidad deseada en Boavista y rescindió a inicios de 2021, esta decisión terminó siendo muy acertada pues con su arribo al Sheriff Tiraspol llegaron también dos títulos más en su carrera, continuidad y una gran experiencia en el máximo torneo de clubes de Europa, Dulanto disputó todos los minutos en la fase de grupos, incluso fue capitán en los últimos tres partidos, luego de la eliminación de la Champions, el defensa peruano siguió cumpliendo buenas actuaciones en el torneo local hasta lograr el título, pese a ello decidió cambiar de aires a mediados de 2022 y fichó por el Riga FC de Letonia, aunque empezó a jugar como titular apenas llegó, Gustavo Dulanto sufrió lo peor que le ha pasado en su carrera, se rompió el ligamento cruzado en el primer mes de estadía en su nuevo club, el peruano no juega un partido oficial desde el 21 de agosto de 2022, cuando fue titular en la victoria 0 a 2 sobre Auda por la fecha 25 de la Virliga, la rotura lo obligó a someterse a una operación y posterior recuperación, la cual lo mantiene alejado de las canchas hasta la fecha, hoy ya recuperado admitió que quiere jugar en universitario, club del cual es hincha, pues dijo lo siguiente, de todas maneras vendría, si el club que me compró que es Riga me dejaría venir para acá, yo feliz de llegar y vestir los colores de la U, declaraciones que emocionó a más de un hincha crema, y ustedes que opinan, debería volver a Perú luego de su paso por Europa, déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete y deja tu me gusta, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!